Orando con la Palabra Ven Espíritu Santo, llénanos de tu presencia, de tu amor, de tu gracia, de tu presencia. Dice Dios a través del profeta Isaías, dice Dios Padre, esto dice el Señor, observen el derecho, practiquen la justicia, porque mi salvación está por llegar y mi justicia se va a manifestar. Entonces, inmediatamente debemos tener presente que la justicia es lo que el Señor más nos pide en las Sagradas Escrituras, en nuestra vida. Y la justicia, vamos a hacerlo de una manera sencilla, muy elemental. ¿A qué se refiere? La justicia se refiere a hacer las cosas bien. Hacer el bien. En otras palabras, lo voy a explicar, no hacerle trampa a nadie. Los tramposos, las personas que engañan a los demás, no están en la comunión con Dios. Lo dice la primera carta de Juan. Dice, los que no practican la justicia están lejos de Dios. Y es cierto, porque cuando nosotros somos injustos con las personas, las engañamos, nos apropiamos de sus cosas, creyendo que somos fuertes y después salimos a rezar. Dios no escucha eso. Porque el Señor sabe cómo procedió nuestro corazón. Me encanta porque es una palabra que en la Carta a los Romanos, toda la Carta a los Romanos, habla de la justicia. Y nosotros, el Señor nos dice en Mateo 23, 23, que hay tres cosas importantes según, haciendo una síntesis de todas las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento. La justicia, la misericordia y la fe, dice el Señor. Y creo que siempre Él nos va a pedir que actuemos con justicia. Porque es hacer bien las cosas, no hacerle trampa ni daño a nadie. Amén. Orando con la palabra.